Se totalmente bienvenidos y que todos ustedes se diviertan. Esta noche la presencia de FAN 97. Tenemos todo listo ya. Producción y servicio. A todos los chocos jugosos, excelente trabajo como toda la noche. Todo listo ya. Impresionante. Bueno, pues nos vamos a ir a las pantallas de video. La presentación para ustedes. Vámonos en tres, dos, uno. Buenas luces. Ahora. ¡Fan! ¡Fania! 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 Noventa y siete. Las frecuencias más impactantes se generan aquí. ¡Fania! ¡Fania noventa siete! Día a día, nos actualizamos para llevarte al máximo. Para llevarte al máximo. Todo el ambiente reconoce el verdadero sabor. ¡Fania! 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 Somos la calidad que brilla desde lejos. Intrigando lo mejor De lo mejor a nuestro público Sonidero Fania Noventa y siete Porque esta es mi vida Es mi pasión Y hasta que yo lo decida Siempre será De puro corazón Noventa y siete Calidad Entusiasmo Vigor Entrega Son los valores que fortalecen a este sonido Internacional Omar Rojas Presenta Al insuperable Al quien les marcó el camino Que ahora todos siguen Fania Noventa y siete Bienvenidos a mi universo Esta noche tenemos todo listo ya Alfa Jajunca Nidalgo Esta noche celebramos el 21 aniversario Sonido Latoso El guerrero Estrella Con Hilo Black Desde que tarde te saludo a Omar Rojas España Noventa y siete Todo listo ya Impresionante Bueno 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 le vamos a dar la bienvenida Oblicidades Hernández Que hoy nos acompaña Sean bienvenidos hoy Y bueno Vamos a saludar a Pancitas A todos los chocofugosos Para Lalo Un saludo para el mambo Siempre con la familia Para Daniel Desde el Chorotá Bueno pues hoy nos da un gusto enorme Estar con todos ustedes Santa gente Que bueno Esta noche nos acompaña Esperando como siempre Se la pasen súper bien Y bueno Nos volvamos Inicia Bienvenido Buena noche Alentamos los motores Y mira nada más Suavecito Suavecito Paria 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 Y el famoso Esa noche Llegó la paria papi Y como todas las noches Llegó el show Esta noche Para toda la doble Para hoy Y el famoso Es tan rebelde Es tan rebelde Es tan rebelde Es tan rebelde Es de todo el suscrito Siempre llegamos Los mejores son estos Como los fantastas Te venimos a apoyar Para el morro cristian Y el famoso Y el famoso chispas Y el famoso chispas Saludos a la banda de la bandera Y el famoso chispas La banda del espíritu Alba Y el famoso chispas Y el famoso chispas Muchas luces Oye Pablo Como te luces La familia Mendoza Saludos a la banda de la bandera Como siempre con la mujer Saludos especial Para Hermeseta Allí en la Unión Americana El final de nuestra historia Para 6-4 7-7-2 El foco Para Chiqui Huevas El tumbado Toda la banda de Tijuana Disney Kidman El famoso El famoso chispas THP Disco Y el bandera Ven a los hombres No venimos de pasos Venimos para que darnos tu pecho Santa María El famoso ángel David Nusset Para citar mi lluvia Siempre Siempre Ocultosamente Pantar más de Vázquez La banda distintiva Para las bañas de Lantosos Para Dani Lira Que me consumido Lantosos Baila 97 De Cagachos Para que el Lantoso la se da Para el Paco Cien De Cagachos Víctor De Cagachos De Cagachos De Cagachos De Cagachos Virgen Morena Te pido tu bendición Y te cuides A toda mi organización De violencia Drogadicción Organización S.P.O. Para los Para de Peluchicanos Cumple las ganes Disco A la semana S.P.O. S.P.O. De Cagachos La famosa Es una Buenas noches Pien H protests Tijuana Pará Quarta ¡Suscríbete al canal! 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 Noventa y siete. Bueno, pues seguimos avanzando. Para la gente que nos acompaña. Impresionante. Bueno, para ahorita Jiménez, la gente es Coco. Para Desmadrosos Pañales y Mequilpa. Para Amor y Dalí, Eva, Israel, Huesos, Cristian. Para Albino, Eliojón, Itzel, Dolo, Chapis, Cristian. Para Diana, Chino, Caracata, Toritos, compañero. En la noche. King of Rock. La de Vamos a Bailar. Ahorita de orinando nos echamos todas las fotos del mundo con toda la gente que hoy nos acompaña. Y bueno, ojalá que se la esté pasando súper bien en este programa. A toda la gente, bienvenidos hoy. Vámonos con el primer tema nuevo porque se vienen todas las nuevas. A toda la gente que hoy nos acompaña. Les mandamos un saludo. ¡Lávanos hoy! ¡Tema nuevo, disco nuevo! Para toda la gente que hoy nos acompaña. A toda la gente de Minnesota, venimos a salir, nos llegamos. Compaña, nos reportamos hoy mañana y siempre, siempre las chivas de Cora. ¡Ánima, señor! ¡Dice! ¡Suave, suave, suave! ¡No manches, Omar, sí! Impresionante, hombre. ¡Y llegó la faja! ¡Dice! ¡Suave, suave, suave! ¡Ven! ¡Sonidos fantásticos de siete! ¡Para niños de la luz! ¡Las guapas de la luz! ¡Lávanos la marcha! ¡Dice! ¡Lávanos la marcha! ¡Lávanos la marcha! ¡Lávanos la marcha! ¡Lávanos la marcha! ¡Para! ¡Lávanos la marcha! ¡Lávanos la marcha! ¡Sonidos fantásticos de siete! ¡Lávanos la marcha! ¡Lávanos la marcha! ¡Cuando los profesores de Sergio de hörave, suave, suave, suave y suave, suave. ¡Lávanos la marcha! ¡Para knitting, Wolff, suave, suave y suave! ¡Lávanos lo precedenta, Chicharo de ánimo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 en la mañana Humberto y en la mañana impresionante manuel manuel y dices un tanto impresionante yo me he casado contigo yo me he casado contigo por no dormir la cumbia pues no dormir para el material la gente se diga qué nos hagan impresionante Para mi chula de chula Mi hermosa Amarcito Rod De tu abuelo De tu abuelo Mata de amado Mata de amado Y nos llora Y nos llora Mata de amado Pacholita preta Y nos clama Y nos llora Y nos llora ¡Vamos! Toda la calle ¿Quién me mata? Y nos llora Y nos llora ¡Aníma, señor! Enrique González Y se llora Y me mata Y nos llora Y nos llora El impresionante Sonido Fania 97 Bueno, pues un saludo Para el maldenado Y su camarada El Chucky Que hoy nos acompaña Para mi compadre Me puedes complacer La copia romántica Para mi gran amor El guicho De su niña Diana Bueno Me puedes poner la roga Te quiero a ti Te quiero a ti Esa nada más la tiene La Fania, ¿verdad? La de te quiero a ti El grupo de los queitana Para Laurita De parte de Pulgarcito Tiene tanto tiempo Que no pongo esa canción Ahorita te la vamos a poner Esa está re buena Te quiero a ti Ahorita se la vamos a poner Al Pulgarcito Bueno Pues seguimos avanzando Para ustedes Bueno, bueno Pues hoy nos acompaña El famoso aguacatero La bola Después de dos días Con su santa caguama En la mano Cruzando las pistas De baile El lunes Que salga su sobre Bueno, le mandamos Un saludo A la bella Sandy Ven Siempre con la Fania El grupo de control Que ya nos acompaña Vamos a mandar un saludo Una cumbia peruana Hasta Huichapa, Hidalgo ¿Cuál te gustaría? Ahorita me dices ¿Cuál? ¿Sí? El éxito de mañana ¡Vámonos hoy! Y esta es Una cumbia Para los solidarios Llegó la paña Para mí Y esta es Una cumbia Para los solidarios De Alpazayuca Hidalgo Se respeta Y se llama La cumbia buena Recibo ¡Ahorita! ¡Dice! ¡Y elppazo! Sigue de clima Sigue de clima Sigue de clima Alpazayuca Dice Llegó la paña ¡Suscríbete al canal! 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 Vámonos con uno de los temas, porque ya se acabó el ritmo, mamaló. Ya se acabó el ritmo, mamaló. Impresionante, Omar Rojas. Y mira nada más. Alcoajayuca. Suavecito. Vaya, 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 vaya. Vaya, vaya, vaya. Y el famoso. Sigue el que va, sigue el que va, sigue el que va. Suéltale, muñeco. Ya le vuelve a su control, mami. ¡Sí, ya! Para algún pachito. Toda la vida. Vachito, bebe. Que nos hagan más. Para dulce de espectáculo. Mi compadre cabrón. Que me con la paja. Mírala, la paja. Llegó la paja. Llegó la paja. La paja. El día de la casa, el sonido del fe. Hasta la victoria siempre. La paja. La paja. Un saludo. Una paja. Solo me llamaré un saludo. Toda mi vida. La paja. Organización y doble. De grandes contras. Pero no. El día de la paja. Vamos. La paja. 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 Mi compadre cabrón. Para por querernos beijadores. Los orinos coquizadores. Hermanos. Carolina del norte. Que me con la paja. La paja. El señor. Hola. Desde Hidalgo, México. Desde Hidalgo, México. San Antonio de Soquita. Siempre paña, papi. Ivancito Soto. Michellano es el diablo. Buja. Impresionante. Para ver los primos unidos. Primos de ver. Que nos acompañen. Para Anelita Rehacos. ¡Digga! ¡Digga! La paja. ¡Digga! 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 La paja. ¡Digga! ¡Digga! La paja. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo estoy segura Y las cosas que se acaben los dos En la tierra Y en la espalda A todas las personas Que se acabe todo este amor Que no se sabe Que yo te tengo aquí Te quiero, te quiero Te quiero conmigo Lo dice Muriacito Te quiero conmigo Te quiero conmigo No puedes traer Comenzamos el amor indie Tornillos borrachitos Vamos Con pasitos rojas Comenzamos el amor Amantes para ti Abrir Prochones Para el amor de mi vida De mi vida Para mamaros La hermosa Ya es que ya no me quiero A ver Impresionante Porque a tu desprecio Me duele Bajo sanaturas Mesoquista Siempre Mira nada más Pulgarcito Y onda bailar Hace que no es Vamos Siempre con la paz Pero mi amor no te va Santos familia Dejo En esta ciudad Cincuenta Comprase con la cumbia Mi amor Te quiero Te quiero Toda mi mal Impresionante O la roca Te quiero conmigo No te puedo decir Que no comenzamos Para toda la gente Ayer vencimada Hoy cristianos sonidos La familia Alfredo María la Chula Adrián La familia Y la cadera Fuera La cadera Yo vivo ahí Para les haré Y el Carlos Oscar El primo Te quiero Porque este desprecio Me duele Tanta Múnker Te quiero Te quiero Te quiero Quiero con toda mi vida Te quiero conmigo Siempre con la mano Porque no comenzamos de nuevo Mi hermanito Mi esposa Mi pequeño Jim Mi chula de chico Mi hermosa Omar Sino Ronda Te quiero a ti Junto a mi Pero te amo No me digas que ya no he ganado Saludos a las buenas de Huichopo Que nos hagan conmigo Si no me digas que ya no he ganado Yo sé que te voy a hacer que no es de mí Te quiero, te quiero, mi amor, no te vayas No ves que yo Paña no me digas que ya no he ganado Te quiero, te quiero con toda mi alma Paña Te quiero conmigo Para tu razón y tu Espíritu al pajayuca El chile bote Te hace temor No comenzamos de nuevo ¡Vamos! Por favor no me doy un solito ¿De qué? Aquí estoy para toda la vida Agoniza se va ¿Por qué no comenzamos de nuevo? Te soquípan y ya ¿Qué? ¿Qué me falla? Por favor no me doy un solito Aquí estoy para toda la vida Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Junto a mí Porque querer No es suficiente Amar estoy Te quiero a ti Junto a mí Pero amar no te cienes Mi chula de chula Buenas noches Fania 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 Noventa y siete Saludos para meninos De Fueras a la Victoria En Silvania De Pelucas Mangueras De Pelucas Creves Lococo Picus Allí en Reynosa Tamadita De Canalito El Pinky Quien olvidara Marchito Rojas Fania noventa y siete Bueno 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 Nos viene la cumbia La medusa Vamos a complacer A toda esta gente Linda y hermosa Que ahorita Amablemente Nos están acompañando Siempre lo vamos a gritar A decir A repetir Nosotros el sonido Fania noventa y siete Sin ustedes No seríamos nada Gracias por acompañarnos En esta noche Y bueno Pues vamos a tratar De complacerlos A toda la gente Que hoy se dio cita Que nos acompaña En este lugar Saludos para Brenda Miranda Ramírez Sí Y el día de mañana Nos vemos en Apisaco Tascala Ahorita terminando Nos tomamos todas las fotos Para que podamos trabajar Y para que salgan Sus votos bonitos Y completas ¡Vámonos hoy! Para Rubí Pérez La bandera solidaria Y el papá Y el papá Y el papá Toscala Y sonidos Y sonidos Y sonidos Y sonidos Y sonidos Y sonidos Desde la ciudad De la ciudad Y en este lugar La quita todo. Mamá chandona. Lleve cola. Mi compa el quito. Ivancito solo. Quiero ser. Loquito, toco y muro. El tondito y donan y no vio la boca. Ese está visto. Andal el paraíso. Se va. Se va. Y que todas te salen de goza. Aníma, señor. Paraná, con ese chull. Altaí. La toquella pasa. Organización Los Ángeles. Santiago, Isla. Y se comió y llaman. Venado, chimba y tonto. La prensa, prensa. La toquella pasa. La toquella pasa. La toquella pasa. La toquella pasa. Impresionante. La chica caprichosa. Pania. Impresionante. Omar Rojas. Aníma, señor. Pania. Para que se pongan las dos. Y son dinos del fuego. Siempre pariós. Impresionante. Saludos a la copalera. Allá en Yonja. Bienvenido. Mi compadre López. Solicito Santa Marta. Un amor. Es un rato. Sí, me sorprende. Impresionante. Hola, Rojas. Todas las dos. Pania. No, no, no. 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 Bienvenido. Mi compadre López. Ramón Solicito. Santa Marta. Para todas las orígenes. El típico Chichar. Para Pedro y Gómez. Y el Chama. El Peche. Los otros ochentos. ¡Pianro! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pirata, Dj Casos, Grupo Garcés, y el Santa Veinte de ellos, allá los vemos. La chica caprichosa, desde Catepec de Modelo, escenarios cuatro puertos, y grabados y siempre con la mano, organización Pachapelo, con la chica caprichosa, con sus dos los caprichitos. Para el bus a ver el camino, y sabor a mora, el famoso papaya. Más de las marítimas, caprichosa, Chacos, Grupo Garcés, y el Santa Veinte de ellos, traducionales chiles, y el Santa Veinte de ellos, el Santa Veinte de ellos, el Santa Veinte de ellos, desde Catepec de Modelo, escenarios cuatro puertos, La Fuerza Blackman, organización y surfe, para Kiribati, el famoso científico, Chicharín y Osa, y el Santa Veinte de ellos, siempre. Y el Santa Veinte de ellos, 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 Tengo una chica caprichosa Me hace sufrir por cualquier cosa Ella se burla de mi amor Porque sabe que la crece Me hace sufrir en mi corazón Con sus, con sus caprichitos No seas malita, oye, caprichosa Estás acabando con mi corazón No seas malita, oye, caprichosa Estás acabando con mi corazón Cabrón, Anía Complacidos en esta noche Fan, 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 fan Noventa y siete ¿La de los pajaritos? Ahorita la chica ¡Bueno! ¡Cuidado! ¡Atáquenlos! ¡Maber más! Impresionante ¡Vamos al punto córdoba! ¡Bueno! Bueno, nos piden un tema Que se llama las palomitas de maíz La vamos a bailar Y vamos a poner el tema Antes Yo creo que ponemos antes El tema de No Puedo Olvidarte Con Grupo Los Gitanas Próximo veintiuno de mayo Vendo concluido en el Durango de Miquilpan Sonido Pirata Black March Energy Para apoyar a Jesús México Todos invitados ¡Venor! Bueno, nosotros nos encontramos En el veintiún aniversario Sonido Latoso ¿Sí? En esta noche Gracias por todas las facilidades Vamos a complacer rapidísimo Porque se nos viene el tiempo Encima ¡Vámonos hoy! Bueno, pues hoy nos piden El tema de No Puedo Olvidarte Y con gusto Nos vamos a complacer ¡Buenas noches! Impresionante Este es el estilo Y el sabor ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Oye! Un canalito Daniel Hernández Lady New Jersey Y toda la nueva era ¡Vamos! ¡Buenas noches! Impresionante ¡Ánimo señores! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! La接下來 No puede olvidar Tu cuerpo en mi cuerpo Allí en el paraíso Siempre por ti Tan triste ¿Por qué no estás aquí? Mamá Changota Y todos sus amores Su amor maricón Para la más conocida Y su hija Andrea Mamá Changota Mamá Changota Lucha rota Lucha rota Mamá Changota Lo dijo Coco Luego mi ropa y llena Los chicos mandan los pesos Los chingones y mi cabrita Balanzando Através de milagros El andero Y saída El chabito y la chata Barrera Allí en el paraíso Para que si no polines la cosa Son dignos de todo ¿Quién me va? Dice Impresionante Con una ropa Para salir lo hecho Como siempre con la mano Ven a los chingones Y a los chingones Y a los chingones Y a los chingones Ven Y se Para Lenny Para Lenny Si me gana La bella ching Y su amor En mi cuerpo Los acosas de su pasto Y a los chingones Para decirme Como siempre con la pata Puro cosas de alpaca ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Agorizas! La ciudad que es famosa Baila la bandera Y Zafadei Que representa el Hoy de nada más Corazón serrano Ahorita la checamos Saludos a Mancita Rojas Baila la bandera Y su quente se hace casi viejo El niño gatoso Jodillos del puente Hasta la victoria siempre Anelio Maita Isabel Tresitos 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 Lalo Ranch En su santo juicio Talento Caribe La famosa Anelita Lago Anelita Lago Amigos Black En el 20 de febrero 20 de febrero 20 de veinticuatro El gallo Aniversario Black Tres décadas De miramiento Sonido La chica Chiquitita Black Y ya se borró Para dejar de vivir 21 aniversario Van a matar El chapultín Lalo En su santo juicio Sonido la cosa Muchas felicidades Tenita Records Buenas noches Vamos Otra vez Nicolás Murcienda Para dar hogar Para la barra de Coahuila Al paraíso Grecia Javi Saiz Roja Vin Barquerista Nicolás Murcienda Cuya toco mil costura Daniel Ángeles Desde Tabasco Orlando Saluda la familia Cortazán Y la huente El Alex La nueva era La izquierda Aquí le vamos al pueblo ¡Vamos! Zulfúrico Porque estás en las alturas El 15 potencia de organización Los chicos malos de sociedad El travieso El niño Chavito Isaía Cuya Richard Y el golo Salud para Dianita que no vino Marqueando Y panagando chicas El tanto ¡Nenita Records! ¿Quién pegó en la pan? Impresionante ¡Vamos! No puedo olvidar Año noventa y seis Agoniza se va Para Letty Max En la noche siempre con la fan En la noche Para mis grandes amigos Resplandor de Acapulco Eran mis amigos Don Marcito Rojas De San Francisco Guilango De parte En esta noche Impresionante Omar Rojas Bueno pues tenemos dos temas Y viene el sonido latoso Vamos a programar rápido Vida ya no es vida ¿Quién es tan amable? Y terminamos con una cumbia Campesina Venga Mi compadre Estamos de fiesta Ya, 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 ya Aguas Date quieto Muñeco ¡Venga la noche! Ahorita chiquemos ¡Vámonos hoy! ¿Qué quieres, Vico? Ahora tú mandas Échatela tú Bueno, bueno ¡Vámonos hoy! Ahora ya manda el Vico Bueno ¡Anima, señores! Vane 97 ¡Vaga! Sonido Fania Sonido La tosa Ahí viene Sonido La tosa ¡Órale! Andale, el hijo me mandó a ese lado ¿No es cierto? Con mancitos rojas Sonido Fania Venga con sabor De las cuncias ecuatorianas, mi niño Fania, 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 Fania Que me deja solo así Ahí Venga para Dicharnaíto Ese Chima Para mi carnaíto esta noche Pico Todos los chicos malos de sociedad Mancholo al golo El huisho Ese rayo chivarrón El Jesús el chumba Que pide cumbia verde Andale Porque si Nenita rara Organización de jóvenes de turismo Internacional Ya no es vida si tú no estás Con tu amigo Ay Dios mío ¿Cómo no voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Para mí Si eres solo para mí Abrazo Vamos para la gente de Sirio Amarillo tu micrófono Está tomándose fotos Venga Venga Vamos a irse Con las útas en los ritos Agayucan Ese gil del bote Científico siempre con Fania 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 Y el famoso Si quiere que va Si quiere que va Salúbala Elisabeth Pérez Es parte Rubí A Rubí Vamos para Rafita Producciones Hernández Paseíto 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 Vamos para amigo Toño Trejo Para mi canadito Ese Chima Y con la mano arriba Nava 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 Salud Ese casi guapo Y el niño latrozo De los niños del puente Hace la victoria siempre Siento que todo se muere para mí Para Taquelía y la guía ¿Dónde está? Ándale Seguramente Que nos regaló los tacos de Cerros Una pinche hambre cabrón Si es el viento Se lo llevó Y es el baño Niño Que sin ti yo no existo Contigo Quiero vivir Échale mis huesos La gente de Pernales Oye Si tú no estás Monto a mí Ahí ¿Cómo no voy a quererte Si eres todo para mí? Y cómo no quererte Y te va Si eres todo para mí Si mi sueño se va No se ven tus letras, güey Porque me pasó pensando bien Un poquito más grande, escucha Si no estás Si no estás Se acabará Tome un sello de impaña No seas culero Un sello de impaña No seas culero Tiene un precio en ti Que llevas al faña, güey Vamos para Gracie Para saludar esta noche a Karen La gente de San Diego No comprendo tu partida No comprendo tu partida Siento que Gracias, Vivico Se muere para mí ¡Ándale! ¿Por qué están tus juramentos? La promesa de amarnos Vamos a ver un saludito A toda la Gente de Pensilvania Allá en el Gabachito A la familia Ángeles Alfredo María La Chunda Alguien Ángeles Producciones Ángeles La raza de Cantera Puebla ¡Ándale! La niña es sin amor Solo para los chicos Más los chines Sosea Hoy para Alín Sule Al Madelia Y a Nalaí Irvin y Xa Mi familia Se acabará Gracias Para Kael y Sosa Gracias Es el científico La gente Es el científico Bien España ¿Dónde van a sumar? Porque si tú no estás La vida No sería vida El impresionante Sonido Fania 97 Bueno pues estamos ya En la recta final Gracias a toda la gente Por acompañarnos Tenemos un último tema Y viene el sonido La toso Tengamos un último tema Viene el sonido La toso Vámonos a la noche 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 ¡Gracias! 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 El famoso Chusco, allá en el reclusorio de auto. Llama a varios. El CTO, la famosa Luisa. Chicano, muerto, muerto, muerto. Aniversario, producciones lindas. Espéralo. Uy, qué miedo. Para el sonido aventurero, el señor Alfredo Hernández. Por los estambios matosos. El aventurero. Pero siempre. Baila, 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 baila. Baila, 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 baila. Y el famoso. Díganle que va, díganle que va, díganle que va. Te van a matar, Omarcito. Soy Omarcito, bebé. Omarcito, fío, fío. Omarcito, fío, fío. Baila, baila, baila. Baila, baila, baila. Ese es mío. La familia Díos. Baila, baila. Baila, baila. Baila, baila. Saludos para Ana Laura Castillo. Los primos de hoy. Saludos a la chula. Esta noche con la paña. Baila, baila. Baila, baila. Baila, baila. Mi nalita récord. Baila, baila. Se va a la paña, papi. Baila, baila. Baila, baila. Se va a pasar. Baila, baila. Baila, baila. Baila, baila. Baila, baila. El depósito. Sí. Volve a ser boxers. La familia Rodríguez. Y la... Y ahora Impresionante Toda la valla perretar Buenas noches Desde Corras, California Para Nétima Para Fred y Muñoz Organizaciones de peor Buenas noches Mírala la voz Suavecito Y el famoso Te van a matar No malcito No, es mierda ¿Y eso qué? Estamos con el rico Pues se nos salva de todo Y que venga Hasta que Dios lo decida Y hasta el final de los tiempos ¡Guerda el show! Noventa en el siete También ya no hay aniversario Impresionante Noventa en el siete No estoy lloviendo Tampoco estoy tomando Escuchan cuatro de los tiempos Ángel Bailaba el respeto Organizaciones de peor Al chingado Lleguita Humberto Gracias Lleguita Gracias Lleguita La chula Pulgarcito Gracias Famosos Científicos Que vengo a la paz Vamos Choco jugosos Aparte de excelente trabajo Qué bonito trabajo esta noche Fania 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 Noventa y siete Fania Noventa y siete Entre ellas y los héroes Quiero que sepas Cuánto te adquiero Andrea De parte del Fitufo Mayor Señores Gracias Esto fue Fania Noventa y siete Síganse Divirtiendo Otro ratito Viene el festejado Esta noche Celebrando Región Aniversario Sonido La tos Aquí Está Robo Estrella Historia Vile Esta noche Que